El salto de los Segueres en A742, plano 1, toma 1 Hola, soy Alejandro Palacio y andamos aquí respondiendo en nuestro segundo día de rodaje para la película El Salto de Los Ángeles. Un viaje del cielo a la tierra. Y bueno, vamos directo hacia el puente del Caronizo, del Puyo Caronizo, donde vamos a grabar una maravillosa escena de nuestro segundo día de rodaje. No se lo pierdan, síguenos por las neves. Dale, 1, 2, 3, acción. ¿Qué? ¿Querías que me tirara con esto? ¡Claro! Los actores principales del Salto de Los Ángeles, donde hay una bulla. Estamos aquí en Camporrojo, viniendo del set de grabación del puente. Estamos haciendo una pausa, es hora de mediodía. Vamos a almorzar con el equipo y después vamos a otras partes del río Caroní, en donde vamos a grabar algunas escenas de Antonio con el padre en una lancha cuando van a pescar y otras escenas de la película El Salto de Los Ángeles que están pendientes en este segundo día de rodaje. El Salto de Los Ángeles que están pendientes en este segundo día de rodaje. ¡Arig Hause! ¡Gracias! ¡Arig Vamos a imaginar que van navegando ahí.